La contingencia sanitaria por el COVID-19 como es en la capital queretana, de aislamiento social en el cual las personas permanecen en su casa, ya tiene repercusiones importantes en la dinámica económica de los mercados públicos, como lo es una baja en las ventas de un 60-80% en algunos giros como en alimentos preparados, así lo comparte Minerva López Hernández, secretaria de conflictos de la Unión de Locatarios del Mercado Mariano Escobedo en la capital queretana, argumentó que ante las bajas ventas se ha tenido la necesidad de dar de baja al personal por la falta de liquidez para pagar los salarios Realmente nos ha bajado un, de verdad, de verdad un 60% las ventas, de verdad estamos despidiendo empleados porque no tenemos para pagarles, estamos sacando un poquito que nos ha hecho favor el gobernador y el presidente de dejarnos nuestro mercado abierto y digo con las medidas sanitarias necesarias porque si hemos tenido muy buena organización, los compañeros han participado muy bien, han fumigado, han limpiado y este, pero aún así la gente no viene, la gente está guardada y pues tenemos que ver que este, definitivamente cortar personal, cortar gastos y lo siento por mucha gente que se está quedando sin trabajo, la verdad con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes